Laura G. Están pidiendo en las redes sociales la salida de Laura G. de Venga la Alegría. Esto después de que en el programa de ayer el Capi Pérez pues se sintió agredido o de alguna manera humillado por la conductora. Pues de repente empezaron a hablar de que supuestamente él tiene un problema o tuvo un problema en un testículo. Y entonces él tuvo que ir a una clínica de maternidad para poder comprobar qué tan afectado podrían estar los espermas y todo este rollo. Y entonces era una cosa que él no quería decir. Es un tema muy íntimo. Ajá, pero Laura G. lo obligó prácticamente, prácticamente le arrojó el tema, lo puso el tema en la mesa y ya no había manera de salir de ahí. Y tú te acuerdas, por ejemplo, a Taz Sarmiento también cuando tocaron el tema de la maternidad, también es donde le dolió mucho lo que le hicieron en Ventaneando, ¿no? Porque son temas muy personales, muy íntimos. Ahí sí que, por más chistoso que sea el Capi, pues yo creo que él quiere al menos dejar algo, ¿no? Algo para su privacidad. Entonces en las redes, pues obviamente atacan mucho a Laura allí siempre, ¿no? Siempre. Ella siempre está siendo atacada. Y el Capi, que es tan querido, pues la gente en las redes estaba... Enardecida. Sí, de que córranla, ya nos cae mal, y por eso hicimos una encuesta. Bueno, y la encuesta dice que te gustaría que Laura allí deje, venga la alegría, el 22% dice que no, y el 78% dice que sí. Más de 2.000 votos, ahora sí. Mucho voto para el sí. Ajá. ¿Y sabes qué? Yo no creo que sea motivo tan motivo para correrla. No, para despedirla no. ¿Para sancionarla? Pero es que es pesada, es pesadita. Sí, pero pues nadie tendría trabajo. Es llevadita, es llevadita. La mitad del mundo no tendría trabajo. Pero es llevadita, es llevadita, es llevadita. Entonces...